bueno buenas noches comenzamos nuestro programa con el tema político que estuvo en el tapete pero tibiamente porque para ese ser que para nadie fue una sorpresa el cambio de estatutos del prm para la reelección del presidente abinader el partido revolucionario moderno prm aprobó este domingo en su convención nacional extraordinaria tirso mejía ricard la reforma de sus estatutos que permitirán entre otras cosas la reelección presidencial que anteriormente estaba prohibida atinada la decisión de este partido aun cuando destacaron que el jefe del estado puede optar por repetir en el cargo acogiendo sea el mandato constitucional ya que los estatutos de un partido no pueden ir en contraposición con la constitución muchos entienden que esta situación se presentó porque era más fácil crearle una especie de torniquete a los que quisieran valerse de los estatutos para propiciar candidaturas alternas que pudieran convertirse en una confrontación por eso para muchos esto es una crónica de una reelección esperada y para debatir el tema tenemos a francisco domíñez brito dirigente político del pld rosario espinal politóloga y eddy olivares abogado y dirigente político del prm yo he dicho que esto es como la crónica de una reelección anunciada y esperada había necesidad en tal caso de hacerla tan rápido rosario bueno eso esperar solamente mantenía un poco la duda de lo que podía ocurrir pero está bien que lo hicieran ahora no veo ningún inconveniente a fin de cuentas la posibilidad de que un presidente se repostule va a estar determinada por cómo está el gobierno cuando se acerque la fecha de elegir la candidatura formalmente entonces simplemente lo que tenemos aquí es un adiós al anti reeleccionismo peñagomista porque si recuerdan en el año 1982 antonio guzmán pudo haberse repostulado en base a lo que indicaba la constitución de esta época y no lo hizo porque peña gómez era el gran líder del prd y enarbolaba el anti reeleccionismo lo mismo pasó con jorge blanco en el 86 que en términos de la constitución pudo haberse repostulado pero a nadie se le ocurría en ese momento intentarlo porque dominaba la figura de peña gómez y él enarbolaba el anti reeleccionismo en contra del reeleccionismo de balaguer ahora podemos decir que ya se cierra ese ese episodio y que el prm pues pone su sus estatutos de acuerdo a lo que establece esta constitución francisco domínguez brito muchas personas piensan que si en abril del dos mil veintiuno ese tema se puso y él estableció el presidente abinader que era a destiempo y unos meses después pues si se logra cambiar los estatutos para que él se reelija ese cambio de opinión a que se debe es natural en los presidentes querer parar un poco el tema y después cuando están listos pues iniciar nuevamente el proceso de la reelección en el fondo yo creo que hay mucha pose personalmente creo en el sistema americano los dos periodos pero ellos siempre proclamaron que no que eso era incorrecto que eso no era ético que la reelección era un demonio y esos eran sus principios sobre los cuales basaban sorpresivamente ya los principios cambiaron los principios no existen ya todo es relativo así como dicen alguna gente y eso es lo que ha pasado que de la noche a la mañana los principios son otros edi esos principios que estaban tan arraigados como acaba de decir rosario en su participación que sean quitados de golpe y por y por razo si fuan en una sola convención pues llama mucho la atención no 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 es que todo cambia y en la política también es dinámica recuerden no 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 en ese sentido sino que en los años el prd se fundó en el 1939 era el prd gobernaba trujillo y la continuidad de la dictadura era un elemento perturbador y la principal preocupación luego de la caída de trujillo vienen los 12 años de joaquín balaguer entonces para el prd en ese tiempo era un principio luego eso ha cambiado ahora tenemos el modelo norteamericano y el modelo norteamericano está diseñado para eso para que el presidente de un partido pueda aspirar a un segundo periodo lo contrario sería injusto y además cercenar la posibilidad de que un presidente pueda ocupar un tiempo prudente para ejercer el gobierno sobre todo cuando ya lo dice la constitución y un reglamento de un partido no puede estar por encima del país gracias y buenas noches y nosotros vamos a continuar